Gracias por ver el video 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 ¿Qué suena la qué ¡Ellos van a por nosotros! ¡ harms cachero! ¡Paranse de NHIPE! Ellos van a por nosotros ¡Pero nosotros vamos a por ellos! ¡Si no sales de tu asombro cuando ves los sueldos primas y subenaciones de la cúpula bancaria...! ¡¿Quieres el parecer de que todo y veía mejor si recortaran los gastos No, los suprimieran. ¿De la monarquía, el clero, el senado y otras instituciones obsoletas? Si alguna vez no te has preguntado si no estamos en una sala de espera donde nadie sabe lo que espera, ¡vamos a por ello! ¿No te parece que si todos los inmignados de la tierra pichásemos con fuerza en el suelo, todos los poderosos temblarían? Si crees que la TNT no ha hecho más que convertir en abominable lo que antes era nefasto. Si te da la risa histérica cada vez que oyes el lema, el pueblo unido jamás será vencido. Si estás de acuerdo que debería haber menos familia real, políticos y militares y más cabellos, barbas y putas, ¡vamos a por ello! Si piensas que deberíamos comprar una botella de Don Periñón para metérsela por el culo a todos esos viejos de la vacía. Si eres del parecer de que las elecciones deberían celebrarse el Día de los Santos Inocentes, si se te echa la vena cuando comparas tu nómina, si la tienes, con la de un directivo, de una caja o de un banco, si no te cabe la menor duda de que es la hora de exigir, y no la de suplicar, ¡vamos a por ello! Aquella cançó es titula la balada de Don Papero Putero. Per gent, ara, de Don Periñón, també, ¿no? Ja va anotar. ¡Ole! 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 ¡No! ¡Ole! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cabreo electoral, el poder y el dinero es tu patrón, político julandrón. Qué mala suerte la mía, un político me estropea el día, político julandrón tienes cara de mamón, político julandrón hijo de puta y cabrón. ¡Julandrón! ¡Votras gracias! ¡Bravo! 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 ¡Pulti Micones! ¡Pulti Micones! ¡Pulti Micones! ¡Pulti Micones! ¡Piratas de gente! ¡Piratas de gente! ¡Piratas de nuevo! ¡Piratas de nuevo! ¡Voy al Báspan que continúa el concert! Nosotros os sortiremos un otro poco, ¡Padollas hará el final! ¡Bien! ¡Bien! ¡Papá! 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 Ah, ah, ah... Yo voy a ser alcalde Yo voy a ser alcalde Si no sé nada, si no sé nada estoy emocionada presentando a las elecciones y ganando las votaciones y en un despacho en secretaria y una tinta estocolaria. Signaré unas cuantas desacciones y en quedaré en las comisiones. Yo voy a ser alcalde. Conquilitaré en un partit polític. Faré trebetes a tot qui estic. A la màgia m'accaré d'empresaris i podriquets. Si no tindré el volt o costar risc, els veïns en què t'arribaré. Per la passada en un dels seus, al meu equip els col·locaré. La oposició, el seu que entendeja, el meu poder, la multa queixa, els crítics de l'opogec de l'altre, a darrere pels pares a la mà. Yo voy a ser alcalde. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, lo haremos ya para acabar. ¡Collón, vamos forever! ¡Vamos pirata con el gorro! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, 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 bueno. La canción de la titula Boyodromos por Eme, del extremillo, tanto como se es el E.O. Algo más de que eso, patrón de campo. Boyodromos por Eme, boyodromos por Eme, boyodromos por Eme. Igual es que el E.O. Venga, arriba. Yo quiero que en mi pueblo haya un boyodromo. Yo quiero que en tu pueblo no tengáis un boyodromo. Para hacer el amor hasta que amanezca. Para hacer el amor y no la puta guerra. Para hacer el amor hasta que amanezca. Para hacer el amor todos los días de fiesta. Boyodromos por Eme, boyodromos por Eme. Boyodromos por Eme. Va, va, va. Boyodromos por Eme, boyodromos por Eme. Boyodromos por Eme. Te oigo yo más que vosotros, joder. Vamos ahora, ahí con dos cojones. Boyodromos por Eme, boyodromos por Eme. Boyodromos por Eme. Boyodromos por Eme. En casa de mi suegra voy a un puto descampado. Yo quiero apoyar en un sitio habituado. El baile pa' privar, la discoteca pa' bailar. Boyodromos por Eme. Voy a echar. Que voy a echar un porbo. Que voy a echar un polvo. Que voy a echar diez polvos. Que voy a estar toda, toda, toda la noche echando polvo. Boyodromos por Eme. Boyodromos por Eme. Boyodromos por Eme. Boyodromos por Eme. ¡Gol! 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 X, 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 L, A, B, C, T, B, O, P, T, M, P, D, F, P, C, T, N, P, I, I, P, C, E, T, C, P, F, P, D, F, C, I, K, A, B, M, T, D, T, B, V, P, D, F, P, D, F, P, D, F, C, T, N, I, O, N, G, C, N, P, P, D, F, C, I, K, J, F, K, J, H, T, H, D, F, P, D, F, P, D, F, P. BDF Madrid ¡Gan PP ¡Gan PP ¡Gan PP ¡Gan PP ¡Gan PP ם ¡ندvanabra ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.